...suma otro nombre a la carrera presidencial de este año. Paula Narváez, la ex ministra del gobierno de Michelle Bachelet, ha confirmado finalmente con un mensaje que ha difundido a través de redes sociales y una carta enviada también a los integrantes del Partido Socialista, ha confirmado que efectivamente acepta el desafío que le han planteado distintos militantes del partido para asumir una elección o una carrera presidencial. Tenemos precisamente las declaraciones de Paula Narváez, quien desde la región de Los Lagos enviaba el siguiente mensaje. Hola a todas, todos y todes. Hoy, desde mi querida región de Los Lagos, desde Puerto Montt, quiero agradecer a todas aquellas y aquellos que con su fuerza y convicción y que de manera transversal se fueron sumando a esta iniciativa, al llamado de que asuma un deber con Chile y postule a una precandidatura presidencial en primarias abiertas y ciudadanas. Para mí, en el camino que me ha tocado recorrer, siempre ha sido motivo de inspiración y trabajo la lucha por los derechos de todas las personas. Quiero agradecer en particular a las mujeres y compañeras socialistas e independientes que hicieron nacer esta iniciativa con su energía, activa organización y coraje. Con humildad quiero decirles que me siento muy honrada del llamado que me han hecho. Valoro los mensajes que he recibido, cargados de esperanza de un país mejor. Por eso he decidido ponerme al servicio de ustedes y de mi país con toda mi fuerza en la tarea de trabajar, todas juntas y juntos, para enfrentar los desafíos que tenemos. Y así materializar el anhelo que me han expresado en la búsqueda de la dignidad e igualdad para nuestro pueblo. Trabajemos unidas y unidos en el nacimiento de esta nueva etapa. Trabajemos para cuidar nuestra democracia. Con la participación de todas, todos y todes, con fuerza y convicción, reafirmaremos nuestros derechos y valores para construir un país más justo, desde la solidaridad, la igualdad y la dignidad. Trabajemos en el desafío de entregarle a Chile una nueva constitución y un gobierno que conduzca a nuestro país a un futuro digno. Trabajemos para construir Chile verdaderamente de todas y todos. Cuenten conmigo siempre. Cuídense y cuiden a sus seres queridos. Muchas gracias por la paciencia que han tenido de esperar esta comunicación con ustedes. Gracias.